Dile algo a Hugo que os vais a ver luego en diciembre, sois dos subos, ¿no? Que nada, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Podéis hacer retos juntos? Vale, pues cuando estéis en Málaga Bueno, yo soy del Atlético de Madrid, así que el Barça ¿De Atlético de Madrid? No, no puedo creer, ahora hablo con tu padre Pues nada chicos, que gane el mejor, de momento vais 10 puntos por detrás del Barça, o sea que Nos queda la Champions Bueno, y aquí está Mateo, ¿también es del Madrid? Oye, ¿y Daniela de qué equipo es? No le importa el fútbol, no vale, Madrid, Barça-Madrid y yo Atlético de Madrid Ponte un poco para allá, Hugo, detrás Ponte detrás que eres ahí, altillo Aprovecha, ponte la rodadera, que es bajito Primero, tú sabes que da ahí como media hora Está muy bien Hola, ¿qué tal cariños? Aquí con Marc y Gran Antonio en vuestras pantallas Estamos en la premiere de Jungle Bancho, la banda de la selva Vamos a presentaros, presentaos chicos ¿Tú acabas de cumplir cuántos? ¿Yo? Sí En julio ¿En julio? Porque acaba de cumplir Aquí tenemos a Mónica, que es la madre que está en la que salta Hugo, que no está Hugo, es el que acaba de cumplir 12 El 13 El 12 Yo no lo diría Tú 13 Vale, Daniela También ha habido cumplir Es que todos 9 Claro Claro, todos cumplís años Yo cumplo 12 en abril En abril Ah, o sea, yo creí que eras de la misma edad de Hugo Y bueno, presentaos y presentaos vuestros canales Yo ahorita no hay canal de mi compañía Muy bien Oye, qué acento más bueno británico A ver, a ti te mandamos un vídeo, ¿no? Metiendo en la lavavajillas ¿Has visto cómo le hago trabajar a mi hijo? Sí Sí ¿A que metes todos los días en lavavajillas? Porque dices que sí, sí, es mentira Muy bien ¿Y de qué canal eres tú? Los juguetes de Jumbo Sí, lo sé Sí, es que me lo sé todos Los hemos estudiado antes de venir Bueno chicos, que vamos a ver de Jungle Banch Muchas gracias, ¿no? Perfecto, vale O sea, padres verdes, muy bien Nadie sabe que tengo una cabeza que mide 60 centímetros ¿Me mide 60? Sí Yo podría ganar un sorteo de cabeza gigante Bueno, esta es la entrada en los cine que en Épolis De la premiere de Jungle Banch, ¿vale? De la panda de la selva Mira, ahí tenemos versión original Y que hoy no la vamos a ver Entonces aquí están algunos medios de comunicación Vente Hugo Que vamos a ver un poquito cómo se organiza un evento Está marketing, ¿ves? Ahí Ven para acá, que por sí Luego te hacemos aquí foto Ahí se están haciendo fotos No, no, no Es que va a ser traído No sé si no Hay versión original Creo que no Que es en versión castellana ¿Vale? Vale Ahí están Mateo Y Hugo Ahora la señora Daniela Y con Martina, ¿no? Sí A ver, ¿cómo te queda la gorra? Venga Para el cine nos quitamos el sombrero Nos quitamos el gato No tapes el cartel Hugo Como así Nos están repartiendo las gorras para los padres Las gorras de padres son verdes ¿Puedes escoger? Ahí está la sala ¿De dónde eres? ¿De Buenos Aires o de otra...? De Buenos Aires Tienes acento porteño Lo que pasa es que hace 28 años que estoy acá Hace 28, pero muy bien que mantengas el acento porteño Que tanto les gustan las mujeres españolas, por otra parte Nunca lo perdí, pero nunca hice nada para perderlo Bueno, ya estamos preparados para ver la peli, ¿no? Ah, mira, Hugo no la había visto ¿Qué tal? Felicidades, ¿no? Me han dicho que acaba de cumplir 12 Eh... Sí ¿De qué crees...? Hugo, ¿de qué crees que va a ir la peli? Pues de animales que... Las larman, lo que siento Un grupo de animales que la montan parda La lían parda en la selva, ¿no? Genial Vale Oye, y en vez de panda de animales Podríais llamaros vosotros panda de youtubers, ¿no? Voy a probar ¿Vas a probar la mesa? Pero tú que eres un ejecutivo así No, tío Ahí no se sienta, hijo Siéntate ahí al lado, hombre Cuidado Cuidado no le hagas dañado a él Espera, que te van a hacer ahí fotos Bueno, disfrutar de la peli Nos vemos ahora, Hugo Yo estoy aquí delante, ¿vale? Bueno, chicos, acaba de terminar la película ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado Mi personaje favorito ha sido Miguel El que daba golpes A mí también me ha gustado mucho Así que nada Habrá segunda parte Habrá segunda parte, yo creo, ¿eh? Porque el malo se ha quedado No hay que hacer spoilers Chao, vamos a comer Bueno, chicos, pues aquí vamos a comer Es como una pequeña boda, ¿no? Está muy bien lo que han organizado Qué bueno No robes panes que te veo No robes panes Yo era del baño Sí, vamos a ver si hay baño Bueno, chicos Ahora están subiendo Ahí es el fotocall de Django Banks, ¿no? Sí ¿Cuánta gente habrá allá abajo? Porque vienen para ver, ¿no? Para ver al grupo Veinte Veinte Yo creo que vienen cien personas Pero mira, yo creo que nos vamos a hacer las fotos ahí Vamos a preguntar Entonces Y es tu primer fotocall, ¿no? Con un grupo de youtubers Sí Una cosa, aquí pone No, hice un fotocall con mi abuela Claro, hice un fotocall con la abuela Con Petra, con la que se avecina Mira, como esto se llama la panda de la selva Este fotocall se podría haber llamado la panda de youtubers, ¿no? Directamente Pues vamos con ello Vamos a mirar cuánta gente hay abajo Acompáñame un poco Vete para allá Vamos un poco Vamos a firmar la gorra y no tirarlo Vale ¿Y quieres hacer el ronical challenge? Sí A ver si abajo Como se me caiga el teléfono Pues sí Sí que hay bastante gente Bueno chicos, estamos en los cines Kinépolis Hemos visto la película de Jungle Bus Nos ha gustado mucho Se estrena el 12 de enero Y ahora viene un grupo de gente, ¿no? A hacer sus fotos con vosotros En el fotocall Así que nada A lo mejor algunos de los que estáis ahí abajo Luego veis el canal Si veis el canal Pues escribidnos Y decir Oye, yo estuve ahí Estuve con vosotros Nos hicimos una foto con vosotros, ¿vale? Así que nada Estamos probando el nuevo selfie Con un palo de estos raros estabilizador Ahí está Mónica De hoy no hay cole De los Crazy Hacks Oye, es el primer... ¿Cómo se llama? Fotocall de Hugo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace? Nada Lo hacen todos los fans Tú te quedas ahí Entonces te saludan Te piden fotos Te piden autógrafos Te piden abrazos ¿Ah, sí? Y ya está O sea, que es estar, ¿no? Se trata de estar Sí, te quieren ver Y bueno, estar contigo Y todo ¿Es el primero? Sí No, ese con mi abuela Ah, bueno Pues dirán Hugo, ¿me puedo hacer una foto contigo? Entonces te hace la foto Claro Le preguntás ¿Cómo te llamas? Eso es ¿Cómo te llamas? Pero da vergüenza Hombre Claro Impone, impone Impone, impone Pero sí, estuve practicando Que estos son pocos comparados Con los que tendrás Entonces Y no estás solo No estás solo Gracias, Mónica Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy metiendo Ayer sin querer Hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando aquí? Andrea, cuéntanos Nada Pues que básicamente Ha empezado la quedada Y están todos Súper contentos Firmando autógrafos Para todos los niños ¿Y van subiendo uno a uno? Van subiendo uno a uno Tienen unos minutos Para compartir Uno a uno de ellos Ah, qué bien Y luego van subiendo Pues todos Son unos más o menos 120 120 Qué bien Oye, que nos ha gustado ¿Te puedo sacar en el vídeo? ¿O prefieres no? Sí, muchas gracias Andrea Chicos, aquí estamos En mitad del fotocall Aquí está la panda de youtubers Con la panda de la selva Chicos, estamos etiquetando Una foto que acabamos de hacer aquí ¿Vale? Ese es el trabajo Que no se ve, ¿verdad? Para compartir Y tú ya estás, ¿no? Sí Y Neno y Papi Neno y Papi Están Los juguetes de arancha Una y col Pues yo creo que ¿Lo pongo arriba? Sí, yo creo que ahí Listo Vale, muchas gracias Listo y listo Listo y listo Listo y listo Vale Bueno chicos Nos acabamos de etiquetar La foto de Hugo Marker Estamos en los cines En Esquinópolis Con Noy Noy Colet Los creyentes y hacks La dirección de Martina Los proyectos de arancha Para la kids De Cana El Neno Papi Y nos falta uno también Que es Silvia Youtuber Silvia Youtuber Aquí lo tenemos Chispas Hola, ¿qué tal? Canarias Aquí Hugo Marker Y Diana Antonio En vuestras pantallas Estamos en la queda Que estamos haciendo Para The Jungle Bunch La panda de la selva Que se va a estrenar El 12 de enero En los cines ¿Vale? Y estamos aquí con Pues muchos amigos Youtubers Yo diría que son una panda De Youtubers De Youtuber Bunch Y... Bueno Estoy aquí con el padre del Neno Cuéntame ¿Cómo se lo están pasando? Están pasando genial Se me va a olvidar este día Pero vamos Sobre todo porque Les han dado macarrones Para comer Y luego una tarta de la casita Una tarta con la casita Genial Ha sido un detalle Ha sido un detalle Sí Aquí están pues un montón De Youtubers Que... Que bueno Que todos conocéis ¿Vale? Ahí está Hugo Uy Hugo ¿Qué es esto? ¿Tienes fotos tuyas? ¿Te las has traído? ¡Qué crack! Ahí están los dos Hugo ¿No? Pero él es un año mayor que tú Porque yo creo que acaba de cumplir años Bueno Saludos chicos Carlos Lez Aranguren8 Eh... Todavía... Estamos... Estoy haciendo un directo en Instagram Que acaba de agacharse alguien Mario Pak Juan Lupito 22 Alejandro Martínez ¿Cómo estás? Franco Crespo 46 Crespo 46 Bienvenidos Nicolás Barca Hugo estamos haciendo un directo en Instagram Tu personaje favorito de esta me has dicho que es el Miguel este Pero este tío... Bueno este personaje no quiero hacer spoilers Pero no era... No tenía muchas luces ¿No? Digo Solo daba golpes ¿No? Yo soy de Junior Junior ¿Te gusta el pelu? Vale es genial Oye Hugo Eh... Dile algo a Hugo Que os vais a ver luego en diciembre Sois dos Hugos ¿No? Que nada ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Podéis hacer retos juntos? Vale Pues cuando estéis en Málaga El Barça del Madrid Sí Bueno yo soy del Atlético de Madrid Así que soy el Barça ¿El Atlético de Madrid? No lo puedo creer Ahora hablo con tu padre Pues nada chicos Que gane el mejor De momento vais 10 puntos por detrás del Barça O sea que Nos queda la Champions Bueno y aquí está Mateo ¿También es del Madrid? Oye y Daniela ¿De qué equipo eres? No le importa el fútbol No vale Madrid Barça Madrid Y yo Atlético de Madrid Perdón Aquí está Mónica ¿De qué equipo eres? Perdón Yo soy anti-fútbol Ah eres Eh... Anti-fútbol ¿Querrán ese final? ¿Seguro que anti-fútbol? O sea Lo malo del fútbol Es el fanatismo Pero el fútbol en sí mismo Es muy bonito Es poético Ah vale vale Perfecto vale 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 Pues nada Max Martínez Dime Hugo Necesita ir al baño Ah Necesita ir al baño Pues venga Está por ahí Vale estoy haciendo un... Se te ha quedado la esta Madre mía Bueno chicos Estamos aquí haciendo un directo En Instagram Y... Y se va a guamear O sea que... Es un directo No puedo meterme al baño Como comprenderéis Pero voy a saludaros Pableras Sergio Roca ¿Cómo estás? Jonathan Lukaku478 ¿Te gustan los belgas? ¿Te gusta Lukaku? Manolito Guillén Rubén Pro 99 Uy Bueno voy a dejar el directo chicos Vale voy a dejar el directo ¿Te gustan los belgas?